Ellas son los ángeles del cielo Cuidarán nuestra vida con anhelo Ellas reviven la esperanza cada día Siembran luceros para no perder la vida Ellas son el canto de la entrega Que empezó con la sangre de sus venas Ellas conocen la verdad de tus pupilas Pues dieron luz a cada uno Yo sé que ustedes no, pero que compensan a mucha gente De que vayan y que si son tres horas, son cuatro horas de cola No se sientan y no vayan a dejar de ir a vivir su cuerpo Es la única forma que podemos cambiar a su honor No tenemos otro Yo les pido un día El siguiente de junto a cambio de seis años Que van a tener en mí una mujer Que se va a partir el alma por sacar adelante Dijo Dios ante arriba Y te hizo a ti mojar Convertir el amor en vida So I've come to Mexico Because I think it's time No Dieu Non No 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 No